¿Qué es lo que te convoca a apoyar tanto? Primero la injusticia, lo que fue la represión, una represión que para nada venía al caso, nunca la represión viene al caso para nada. Menos un movimiento cultural y además de jóvenes. Bueno, y en un centro cultural que fue siempre para el pueblo, que siempre tuvo las puertas abiertas, muchos años, nosotros ahí teníamos un espacio para que queríamos hacer un acto, hemos ido a talleres, bueno, y la verdad que cuando empezó esa represión yo no podía dejar de estar y el día de la represión esta brutal yo estaba viajando, pero me enteré y realmente fue empezar a preocuparme mucho. Lo seguí de cerca y bueno, todo este tiempo de un impas en el juicio y ahora, bueno, quiero además presenciarlo, no soy testigo presencial, pero al menos de concepto a dar apoyo y a decir que realmente hay testigos que vieron todo y que seguramente los voy a escuchar acá. La expectativa es como nosotros nos movamos, estar y con todos los testimonios que sean posibles, ¿no? Y acá hay que estar porque muestra que el otro día una marcha que fue multitudinaria, miles y miles y miles, fue haciendo cambiar la opinión y las posturas de muchos políticos porque acá en un momento hay que decir de esto basta, de la represión, de la injusticia basta. Por eso estoy acá, yo tengo expectativas y yo tengo expectativas que a la policía hay que condenarla porque es abuso de autoridad, pero además con heridos. Entonces no se permite nunca el abuso de autoridad ya sin heridos, pero esto ya se fue a mayores. Yo creo que acá el pueblo no es el mismo, el pueblo dice nunca más y en este caso basta, hasta acá se llega, ¿no? Yo creo que el gobierno está haciendo abuso de autoridad y está además provocándonos, cosa que no tenemos que responder, para nada las provocaciones. Tenemos que seguir como hacemos siempre, nosotros nunca quisimos venganza, estamos sintiendo que contra el pueblo hay venganza, que hay odio contra el pueblo. Pero nosotros no odiamos, nosotros consideramos que la lucha debe seguir hasta que se logren todos los objetivos. Para nosotros que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos y toda la justicia. No se puede perdonar los crímenes horrendos que se cometieron. Y acá no hubo guerra sucia, acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo, que avasalló con todos los derechos humanos. Y acá no hubo teoría de los dos demonios. Acá hubo un pueblo en lucha y por algo la muestra más grave son los 30.000 detenidos desaparecidos, que hubieron más de 10.000 presos políticos, todos torturados, y que acá miles de personas tuvieron que ir al exilio para salvar su vida. Entonces queremos toda la justicia y queremos toda la verdad. Por eso seguimos. Pero además lo que queremos es que se cumplan los sueños de nuestros hijos e hijas, que era la justicia social y que era que en este país no hubiera hambre y no hubiera persecución por diferencias políticas y menos ideológicas. Entonces, por eso estoy acá y estoy en la plaza cuando hay que ir y todos los jueves, desde hace 40 años, las madres estamos en la plaza.